¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal, yo se lleva. Lo de siempre, un nuevo día, un nuevo vlog. Hoy en martes, hoy es un día un poco más tranquilito que ayer lunes, que madre mía, no paré. Quería empezar el vlog con el inicio de semana, pero sabía que ayer me iba a estresar muchísimo, si tenía que hacer todo lo que tenía que hacer y encima grabar, entonces por salud mental decidí que mejor empezaba hoy. Y nada, eso, hoy me he levantado a las 9, he desayunado, he estado intentando arreglar unos problemillas con el ordenador, con unas devoluciones que me están costando un poco la vida. Y ahora, como podéis ver, me he puesto la ropa de deporte, voy a hacer un poquillo de deporte, 40 minutillos o así, porque tengo cita a las 12 y media en la universidad, que tengo que ir a entregar unos papeles. Después me pasaré por el súper a comprar unas cosillas y ya vendré a casa y haremos la comida. Y ese es el plan, me voy a poner ya corriendo porque si no se me va a hacer tarde. Porque ahora el único tiempo libre que tengo para hacer cosas entre semana es por las mañanas, ya por las tardes, o sea, desaparecen, se las come la universidad. Así que tengo que aprovechar antes de las 4 de la tarde, que es cuando hoy entro a clase. Hay días que entro a las 3, esos días son horrorosos. Así que vamos al lío. Y como os lo suelo enseñar, este es el entrenamiento que voy a hacer hoy, que es del canal de Heather Robertson. Bracitos y abdominales. Ready, ya he terminado de hacer deporte y quedan 10 minutos para la cita que tenía en la universidad. Pensaba ir andando, pero si voy andando, vuelvo andando, voy al súper, no sé qué, se me va a ir la mañana, así que voy a tener que coger el coche. Pues un rato después ya he arreglado todo lo que tenía que arreglar, que al final eran más cosas de las que esperaba. Pero bueno, bien porque ya he terminado de hacer todo y ya no tengo que venir más a hacer papeleos. Bueno, ya en casa os voy a hacer un haul rapidito de todo lo que he comprado. He ido a comprar al Aldi solo por la diversión, porque en Aldi siempre hay cosas nuevas, cosas divertidas y al mercado no estoy más acostumbrada. Os enseño todo y me pongo a cocinar corriendo porque me está pillando el tiempo. Sí, me he comprado un calendario de adviento y estamos a mitad de octubre. Pero es que, ¿cómo no me lo iba a comprar? De My Little Pony. Como las chocolatinas sean de My Little Pony, me da algo. Un pepino, que lo necesito ahora para la comida. Tomates cherry, granapadano, parmesano, como lo queráis llamar, no sé cuál es la diferencia. Estos piquitos, que son de cristal, o sea, como que son huecos por dentro y están muy buenos. Esto lleva siglos queriendo comprarlo, o sea, la eura, que es como imitación a carne. Esto en concreto creo que imita al pollo. Es un producto bastante carillo, pero hoy tenía oferta, así que he dicho, venga, de esta no pasa. Lo compro y lo pruebo. Copos de avena, que hace mucho que no compro y me apetecía para hacer alguna cosilla. Queso feta, que en realidad no pone queso feta por ningún lado, pero la dependienta del Aldi me ha dicho que esto es lo que se lleva a la gente como si fuera queso feta, que sabe igual. Y la foto sale una ensalada griega. Se me ha antojado esta noche cena de ensalada griega, así que... Yogur griego, que esto en mi casa se gasta así. Mozzarella fresca. Un paquete de cinaca. Un paquete de ensalada de brotes tiernos. Y un par de tomates. Y ya está, eso es todo. Voy a colocarlo y a cocinar. Bueno, a cocinar. Lo de hoy es un poco raro. Y se me olvidaba, un paquete gigante de manzanas porque es la fruta que más como y venía un montón, pero bueno, no pasa nada. Y esto es lo que vamos a comer hoy. Es como una especie de kit para hacerte grabs de... Pone kofta, pero yo a esto lo llamo a kefta. No sé. En caso, aquí te viene todo lo que necesitas menos la carne picada, que pues la tienes que comprar aparte. La semana pasada probamos los de falafel y lo mismo, tenías que poner los garbanzos. Y la verdad que estas cosas son carísimas, pero las encontramos en ofertón, entonces pues las cogimos. Pero bueno, no está mal. Aquí te pone como todo lo que necesitas, aparte de lo que viene dentro, las instrucciones. Y básicamente lo que hay dentro son seis fajitas, un mix de especias para echarle a la carne, salsa jarissa y salsa de granada. Que esta también venía en la otra y está muy buena. Ya lo tengo mezclado y ahora tengo que hacer bolitas. Esta receta obviamente la podéis hacer sin el kit, en plan por vuestra cuenta. Podéis comprar la carne picada, yo os aconsejo que sea natural, la que más os guste. O sea, pedís la carne que sea y la pedís que os la piquen en vuestra carnicería de confianza. Y nada, ahora hay que hacer bolitas. Esto se puede hacer en el horno, en la sartén, friéndolo, como queráis. Pero yo lo voy a hacer en la airfryer y supongo que tardará 20 minutos o así. Y recomiendo cuando vayáis a hacer cosas de este estilo ponerle un trocito de papel de horno debajo. Para que no se pegue y no se líe parda. Mientras tanto voy a ir picando el pepino y el tomate, que es lo que le voy a poner dentro. Bueno, y la lechuvilla. Y cuando quede poco ya voy a calentar las fajitas estas en la sartén. Ya estaría la comida. Aquí las bolitas, aquí todo lo de meterle dentro. Estas son las dos salsas que vienen. Y nada, las fajitas. Y a comer, que se me está haciendo tarde. La verdad que este tipo de comida, que se pone como todo en la mesa y cada uno se va echando lo que quiera, me encanta. Está muy bueno, pero me gusta más lo que viene en el kit de falafel. Pero bueno, es que a mí me gustan mucho los falafels, la verdad. Pues ya estoy llegando a clase, me muero de calor. O sea, me acabo de duchar y ya estoy cocida. Quedaros con esta luz y todo, porque ya veréis cómo está todo cuando salga. No me veis una mierda, pero esta soy yo después de 5 horas de clase. Esta es la luz que hay cuando salgo de clase porque son ya las 9 de la noche. Menos mal que mañana es solo hasta las 7 porque... Madre mía. Ya en casa me he quitado la ropa, he puesto el pijama, me moría de ganas de quitarme ya el vaquero. El plan de hoy era hacerme una ensalada, pero creo que vamos a pasar el plan a mañana porque... no sé. La verdad que lo último que me apetece ahora es ponerme a cocinar o a cortar cosas, como comprenderéis. Así que voy a tirar de cosas que hay en la nevera. O sea, crema de calabaza que hizo ayer mi madre. Un poquito de risotto que ha sobrado el fiende. Y pues con esto me apaño la cena, voy a calentarlo todo. Y el puré sencillísimo, calabaza de este tipo cacahuete, hervida con una patata, todo triturado y ya está. Se queda como súper dulcecita, con una textura muy buena. Ha decidido rebosar, aunque lo tenía tapado porque es que estaba llenísimo. Así que nada, me lo voy a comer encima del plato en el microondas, que triste. Por cierto, la receta del risotto la tenéis en mi canal en un vídeo anterior. Os lo voy a poner por aquí porque es la mejor receta del mundo mundial. Sale buenísimo. Estas chicas se van al yoga. Qué miedo, Marmar, en clase conmigo. Bueno, once y media y ya estamos de vuelta al yoga. Marmar, ¿te ha gustado? Sí. Se ha apuntado, ¿qué tal te ha ido? Bueno, no es que me haya ido mal, pero estoy muy básica. Voy a hacer unas fotos para subir cosas a Vinter. Y después tengo que hacer deporte, normal. Y quiero hacer también cebolla encurtida. Vale, pues voy a hacer lo que os he dicho de encurtir cebolla. He ido a comprar esta mañana la cebolla morada porque no tenía. Y básicamente va a ser como una cebolla agridulce para añadírselo a ensalada o a taquitos, por ejemplo. No sé, puede servir para un montón de cosas. Entonces hace falta cebolla morada. No sé cuánta le voy a poner todavía, según lo que me quepa. Después es un tarro donde vamos a poner todo y que se encurta o como se diga. Vinagre. Yo voy a utilizar vinagre de manzana porque es el que tengo. Un vaso para tomar las medidas. Y después las especias siquiera, que yo voy a utilizar pimienta negra y clavo. Yo esta receta la he sacado de la cuenta de Instagram de Soul in the Kitchen. Y no me voy a inventar nada porque es la primera vez que encurto algo y no quiero que me salga mal. Nos venimos ya al fuego y ponemos dos ollas. Una para esterilizar el tarro, que habrá que hervirlo como tres minutillos o así. Y después otra que es donde vamos a ir haciendo la mezcla. Encendemos este fuego también, le ponemos una parte de agua, una parte de vinagre, o sea, igual llenar el vaso de vinagre. Y ahora media parte del vaso de azúcar, así más o menos. Ahora las especias. Removemos. Y ahora hay que llevarlo a ebullición. Y esto ya está a punto de ponerse a hervir también. Mientras tanto voy a ir cortando la cebolla súper, súper finita, a tiras. Esto ya ha empezado a hervir, así que lo he quitado del fuego y esto igual ha estado hirviendo. Le voy a sacar el agua y voy a sacar el tarro. He cortado una cebolla y media, si ahora veo que cabe más, pues corto más. Al final me han cabido dos cebollitas y ahora pues voy a rellenarlo con el líquido que hemos hecho antes. Pues ya estaría, ahora lo cierro y esto ya se puede empezar a usar porque ya estaría encurtido dentro de tres o cinco días. Así que en este vídeo no lo vamos a poder usar, pero bueno, más adelante os enseñaré cómo queda. ¡Qué cute! Y por cierto, hay que guardarlo en la nevera, ¿eh? Me voy a poner a hacer deporte rapidito, 25 minutos. Voy a hacer un Tabata que es de kickboxing. Entrenamiento hecho, breve pero intenso. Y en una hora tengo que estar saliendo de casa. Hoy vamos a comer tortilla de patatas y gazpacho. Eh, gazpacho he comprado, o sea, la vida no va pa' más. De hecho, el de Belén Esteban. Ahora os lo enseño. Y mi madre ya empezó a hacer la tortilla de patatas. He enseñado ya varias veces en el canal cómo la hacemos en casa porque no freímos la patata, sino que la cortamos y la hacemos en el microondas y eso es lo que ya ha hecho mi madre. Así que voy pa' la cocina y a ver qué más hay que hacer. Así queda la patata, el microondas, la está machacando un poco. Tampoco te pase, ¿eh? No. Sí, bueno, y también lleva la cebollita, ¿no? Uno. ¡No le he echado cebolla! Pecado mortal. En mi casa se está cometiendo un pecado mortal. Y por cierto, la patata ha estado 15-20 minutos en el microondas así, cortadita, finita. Ahora voy a ir batiendo los huevos. Cuatro voy a utilizar yo creo, por lo menos. Y ahora el huevo ya batido, pues le añado la patata. Vaya, como cualquier tortilla de patata. Y ya ahí veo si le falta huevo. Y un truco que leí el otro día es dejarlo reposar así que se integre bien como unos minutillos. Y lo mezclamos un poco. Como ahora la patata empieza a absorber huevo, pues entonces a lo mejor en un ratillo pues vemos que le hace falta un huevo más. Después de un ratillo yo creo que lo vamos a dejar así de huevo. Y ya he puesto una sartén a calentar con aceite. Bueno, mi madre se ha pasado un poco. A fuego medio-alto. Y por cierto, si os da miedo darle la vuelta a las tortillas, os aconsejo una cosa de estas. Que tiene esto y, o sea, es que no se te escapa la tortilla. Es lo más. Vamos viendo que se quede sueltecita. Voy a bajar un poco para que se quede crudita por dentro. Y le voy a dar la vuelta ya. Y esta sería la comidita de hoy. La tortilla y el gazpacho que os he dicho. Literalmente de los mejores gazpachos de supermercado que he comprado, ¿eh? No es por nada. Mi niña, mi nada. Y lo acompañaremos también con algunos piquitos de estos de los que compré ayer que os dije que son huecos, en plan cristal. Y ya está. Y por cierto, los ingredientes están súper bien porque el aceite que lleva es aceite de oliva. O sea, no lleva ninguno más de otro tipo. Y ahí veis, todo súper natural. Se unen a la comida estos dos muslitos de pollo que estaban abandonados en la nevera y hay que gastarlos porque ya se iban a poner malos. Lo hice mi madre el otro día en la airfryer con algunas especias así random. Un poquito de pimentón, un poquito de ras el hanout, hierbas provenzales, pimentón, en fin, un poco de todo. Y pues nada, a comer. Esta es una comida como muy típica, esto, de lo típico que no sabes qué hacerte, pero algo que esté bueno y rapidito. Bueno, pues esto es lo más. ¿Cuánto tiempo sin tomar gazpacho? Madre mía. Muy bueno, feliz. Que hay que decir que Belén Esquivan me lo ha firmado, un autógrafo. Sí, a ti y a cuantos más. Es que en verano tomé tanto gazpacho y salmorejo que acabé un poco harta. Entonces ya la verdad que llevaba tiempo sin tomar. Después de comer corriendo, ducharme, corriendo y arreglarme corriendo, ya estoy saliendo de casa y nada, ahora caminata hasta la facultad. A ver si llego a tiempo. Pues ya he salido de clase y me ha recogido mi madre porque vamos a ir al cine. Bueno, de hecho ya estamos aquí. Vamos a ver la peli Madre Paralela, así que después os cuento qué tal. Y espero que mi madre haya traído palomitas. Esa es la peli que hemos venido a ver, de Almodóvar. El paraíso se parece a esto. Trabajaba temas como la política internacional. Bueno, acabamos de llegar del cine. Estas son las patatas que nos habíamos llevado para comer allí. Que las teníamos en casa desde hace tiempo. Ni se os ocurra comprarlas. ¡Qué malas! O sea, ¿saben cómo unas patatas salas? Que sea la que hay un vaso de cerveza por encima. O sea, sí, sé que ponen sabor a cerveza, pero no sabía que iba a ser tan, tan, tan sabor a cerveza. O sea, está muy mala, niña. La verdad que no me apetece nada la cena que tenía pensada para hoy, que era la ensalada griega. O sea, no me apetece ya nada salado. Entonces, vamos a por mi opción dulce de cena, que es lo de siempre. Una manzana o la fruta que sea. Y yogur griego con algo. A ver qué le pongo. Ah, sí, sí, sí. Obviamente, los cereales de avena del Mercadona, que es que estoy obsesionada. O sea, saben poco, pero es que los adoro. Y para darle un poco de sabor al yogur, le voy a poner un poquito de los polvos estos de cacahuete del Mercadona. Y así quedaría la cena de hoy. Y hoy es miércoles, el cuerpo lo sabe, así que hay. Isla de las tentaciones. Bueno, pues ya en la cama me voy a dormir entero como. O sea, voy a escribir un poquito de nada. Y me voy a dormir porque es que, literal, estaba viendo a la isla. La verdad que estaba ya bastante aburrido, se estaba poniendo aburrido. Y lo he quitado porque digo, ¿para qué? Me estoy aburriendo. Y tengo sueño, paso. Me voy a poner el mismo bálsamo que me pongo en los labios, que es un bálsamo reparador sin más. También en los párpados porque es que, bueno, ya lo estaréis viendo en los vídeos y tal. Pero es que los tengo súper resquebrajados, súper secos y tal. Claro, el que estén así tan secos también hace que los tenga un poco hinchados. Y se me pone como la cara un poco extraña. Es lo que toca. El último tirón del tratamiento. ¡Qué pesada con esa palabra! Y eso, nada más por hoy. Así que, hasta mañana. Pues nada, mis niñas. Me acabo de levantar. Son las 10 menos cuarto. Hoy he decidido levantarme un pelín más tarde porque es que estaba cansadísima. Necesitaba dormir. No tengo que ir a ningún sitio por la mañana, lo cual me tranquiliza porque si tengo más tiempo de hacer cosas que tengo pendientes. Pero lo primero que vamos a hacer es ver si voy a poder desayunar hoy pan con aguacate. Dios, es que llevo esperando a que se madure este aguacate toda la semana. Lo voy a poder abrir. Incluso tiene alguna parte hueca, cosa que me da un poco de... Al fin. Basta de que veáis ese desorden. Llegó la hora de la verdad. Tiene sus cositas, pero se puede comer. Y el pan, como siempre, tostadito en la airfryer. Este pan lo hace mi madre en casa. Y aquí pues un trocito extra que habrá sobrado. Y de té, en vez de hacerme uno de los normales, como siempre, voy a cogerme de lo que me solía hacer a mediodía. Pero ya no me da tiempo a tomarme té con canela, que está buenísimo. Posiblemente este sea el vídeo más oscuro y con peor luz, por cierto. Me ha salido esto aquí. En fin. Es como una especie de quemadura, piel en carne viva... Rarísimo. Que eso, que es que en mi cocina hay muy mala luz. Bueno, en mi casa en general la luz es un poco bajita. Pero es que la cocina es fatal y claro, en este vídeo es como más de comidas y... It is what it is. Nada, os venía a decir que tampoco os he contado mucho sobre mis desayunos estos días porque siempre son lo mismo. Este pan con aguacate, este pan con crema de cacahuete y miel o este pan con tomate rallado. O sea, no hay más opción, no innovo mucho porque es que no me entra otra cosa por la mañana. Me encantaría ser de esas personas que se hacen un acai bowl, no sé qué, pero es que no me veo comiendo eso por la mañana. Tomarme como una especie de helado de frutas. No, no, lo siento, pero no. Esto es lo que entra. Bueno, pues me he tirado toda la mañana intentando hacerme lo de clave y certificado digital. Si sois de España sabréis la odisea que es eso y ni siquiera lo he podido terminar del todo, pero bueno. Es que tengo que ir a un sitio, no sé qué, en fin. Después también he estado haciendo algunas cosas de clase, porque bueno, sí, como habréis visto, he vuelto a clase, he vuelto a la universidad. Pero como eso es un tema muy largo, no voy a hablar en este vídeo de eso, ya os lo contaré en el próximo vídeo, por ejemplo. Para no deciroslo así de rápido y ya está, sino explicaros un poco todo lo que estoy haciendo y tal. Y nada, son ya las 2 menos 10. Menos mal que hoy entro más tarde a clase, así que pues aún tengo 1 hora y 40 así, entonces voy a hacer deporte rápidamente. Y después voy a comer, ya por fin me voy a hacer de comer la ensalada griega que llevo un montón de días retrasando. Y como llevo un poco de prisa, otra vez voy a tener que hacer un entrenamiento solo de 30 minutos, pero bueno, no está mal. Voy a hacer este de esta youtuber que me gusta mucho y es con pesas, preferiblemente de las grandecitas. Y en esto va a consistir la comida de hoy. Voy a hacer como una especie de ensalada griega, pero en la base le voy a poner también como un poco de brote verde para que sea más completita. También pepino, tomate, tomate, cebolla morada, el queso este que me dijeron que es igual que el feta, pimiento rojo. Y aceitunillas. Y ahora veré con qué lo acompaño porque obviamente solo con esto pues creo que me voy a quedar con hambre. Así quedaría la comidita de hoy, quizá no me ha quedado súper bonita, pero bueno, estará buena. Y ahora la voy a aliñar con vinagre balsámico y aceite de oliva, un poquito de sal. Y he visto que en la nevera había sobrado tortilla ayer, menos mal porque si no sabía qué hacerme. Así que me la he calentado y pues esto es lo que voy a comer rápidamente antes de irme. A comer. Tengo hambre, ¿eh? Este vlog va a parecer que todos son prisas, pero es que literal. Llego tarde todo el rato a todos lados. Genial, me voy a tener que cambiar. Vamos a probarla. Sí, es que llevaba un montón de tiempo con antojo de esta ensalada, por Dios. Estoy llegando ya a clase, voy un poco tarde, pero bueno, a lo que hay. Nos vemos dentro de cinco horas. Adiós. ¿Qué es esta compra tan absurda? Culpable. Sí, culpable. Va a probar, Ale, la leche esta vez avellana y... A ver, a ver. Pruébalo bien. A ver, ¿recuerda a eso por la avellana? Al kinder, sí. Sí, sí. Pero... No kinder líquido, obviamente. Os voy a enseñar la super compra que hemos... Kiwi. Que hemos hecho. Nadie me va a dejar grabar. Hemos comprado esta salsa y la pasta fresca. ¡Cállate ya! Joder, macho. No se puede hacer nada. Que ninguno de los dos me han probado ni esta pasta ni este tipo... Vamos, yo esta salsa de... Esta no la he probado ninguna, así que bueno. Pues por probar un poco. Guacamole y nachos. Y un bollito de pan para mí para desayunar mañana. Porque el pan que tiene Ale es tipo pan bimbo y a mí eso no me gusta. Así que nada, está en la compra, pero no sabremos muy bien cómo organizarla para cenar. Porque la mezcla es un poco rara. Y eso, me ha venido a Ale a recoger de clase. Acabo de llegar a su casa. Aquí voy a estar histérico. Así que lo pasaremos un poco y ya después vendremos a cenar. Y mientras se hace una pizza, estamos aquí picando nachos con guacamole. La pasta al final la vamos a dejar para mañana porque no nos pega mucho. Y ella es muy tarde, estamos muy cansados. Y esta es la pizza que nos vamos a comer, que es de arrabiata. Que ya la tenía Ale y pues se ve que tiene peperoni, cebollita, pimiento y tal. Y así quedaría la cenita de juernes. Nada mal. Todos los juegos del calamar. Buenos días. ¿Cómo has dormido tú? Voy a hacer algo de desayunar Ayer me compré un bollito de pan Y no sé qué tendrá este niño para echarle Por cierto, Ale no está aquí porque está trabajando Llegará Llegará a las 3 Así que voy a desayunar porque aunque sea tarde Hasta esa hora me puedo morir de hambre Y tiene tu sitio Sube un poco la carita que te vean Y este va a ser el desayuno El pan que al final le he puesto Filadelfia y un poco de mermelada de naranja Que no sé si me gusta pero bueno por probar Y mi té verde y ya está Y kiwi mirándome fijamente Y relamiéndose desde la otra esquina Oye pues está buena esta mermelada Ale ya ha llegado a casa Y esta es la comidita que vamos a comer hoy Esta es la pasta que compramos ayer Con la salsa de trufa del Mercadona Que ahora la probaré porque nunca la he comido Me he inventado aquí un poco de pan de ajo Que le he puesto, ¿qué queso era? El elemental ese Sí, queso mental Un poco de mantequilla Queso parmesano en polvo Y mucho ajo en polvo Y gazpacho Vamos a probar un trocito de pasta A ver, bueno tiene que estar Ya la cosa es que sepa a trufa Una, dos Está bueno Está muy bueno No sé si es la pasta o la salsa Pero hay algo que sabe bastante a trufa ¿Qué es la salsa? Sí, la salsa Porque la pasta sabe como más a queso Lo tiene de parmesano La salsa sabe mucho a trufa Un poco caro Pero para probarlo Está muy bien Es que tenemos puestas las noticias alemanas Muy interesante He probado el pan Está bueno No sabe mucho a ajo Pero bueno, está bien Lo he hecho en la airfryer, por cierto Y ha quedado como súper gratinado Se acabó Tele Alemana Vamos a ver el nuevo documental Ay, documental no Reality Netflix Que se llama Insiders Lo he decidido Lo he decidido unilateralmente Es que me ha llegado ante una notificación Yo me quería presentar este reality Pero nunca mandé el vídeo del casting Hemos venido a cenar hamburguesitas Esta de qué era De aguacate, bacon Y mayonesa de curry Y esta Que siempre es un acierto De queso de cabra Y cebolla caramelizada Buenos días Desayuno de hoy Té verde Y esta vez tostadas Porque ya se me gastó el pan De filadelfia Y la mermelada de ayer De naranja amarga Creo que es Y Ale tiene cereales de avena del Mercadona Con leche de avellana y arroz Y que le he hecho un poco de cola K Cola K o cero ¿A quién tenemos aquí? Nada, vamos a comer aquí Y ya después nos iremos a tomar un postrecillo por otro lado ¿Qué vamos a comer hoy? Vamos a comer pescado Pero había que hacer algo para acompañar Así que Voy a hacer fideos udon Y aquí ha picado mi madre un poquito de verdurita Y ahora le haremos la salsa Y pues nada Lo primero va a ser Ir haciendo la verdurita poco a poco ¿Qué quieres udon? ¿Te gusta el udon? ¿Por qué? Pues por un lado Hacemos los fideitos Por otro la verdurita Y por otro la salsa Y después lo juntamos todo Perdonad el ruido de la lavadora Ya estoy haciendo la verdura Así que Voy a ir mientras preparando la salsa Parece que son muchas cosas Pero os juro que no son tantas Y no son cosas muy raras ¡Suscríbete! Cuando la verdurilla ya esté a punto Voy a echar ya los noodles Porque esto tarda en hacerse literal 3 minutos Entonces He sacado un poco de agua de la cocción de los noodles Y se la voy a echar a la salsa Para que quede como más ligerita ahora para mezclarla Más o menos así La añadimos a la verdura Añadimos los noodles ya colados Y mezclamos bien Si hace falta más agua de la cocción Pues se la añadimos Así que lo suyo es reservar bastante Y si vemos que ahora le falta soja o lo que sea Pues también se la añadimos Con mi delantal para no mancharme Porque los noodles son peligrosos ¿Qué quieres? So creamy ¿Te gustan? Está muy rico Ya hemos comido Vamos a ir a tomar el postre Algo dulce por ahí Perdonad el caos Porque es que está todo lo que trae en la mochila Por ahí suelto Y nada, este es el outfit La camiseta, soy muy pesada Siempre me pongo la misma Una blazer nueva de cuero Que me voy a poner un montón seguro Es de Miss Guided Esta es Maya Ciclista Aprovechando los últimos días de calor De Zara Verde Las Air Force Y estos calcetines con la rayita roja Y nos vamos 3, 2, 1 Os voy a enseñar la merienda de hoy Yes Torre de tortitas de Happy People Estamos en este sitio Que creo que ya lo he enseñado en algún vlog Yo me he pedido té Y Ale zumito para acompañar ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Qué tal chicos? ¿Por ahí bien? Muy bien ¿Para cenar un helado? No, para cenar no, para hora de postre Buenísimo Ahora sí nos va a dar un barraque después de esto Demasiada azúcar Pero uff Merece la pena Después de merendar Nos hemos venido a dar una vueltecilla Por el centro comercial Que es uno que ya dejan entrar animales Por eso estoy aquí y como Y Ale ha entrado a primar A coger una cosa Que ahí no ha dejado entrar animales No sé por qué Solo esta tienda Entonces Estamos aquí esperándolo fuera Y no sé qué más haremos Me duele un poco la barriga De tanta azúcar Kiwi A que Ale está tardando mucho en el primar Bueno, ya estoy en casa Hace mucho frío Y me voy a poner ya el pijama Estaba buscando algún pijama de invierno Me voy a cambiar Me voy a desmaquillar Y voy a ver si ceno algo o no ceno Porque estoy como con las tortitas todavía Aquí Buenos días por la mañana Me he levantado aún Con un poco de dolor de barriga He sacado ya el pan del congelador Y ahora en breve desayunaremos Pero os quería enseñar Cómo está la cebolla Que hice el otro día Ya todavía no la quiero abrir Quiero esperar que se encurta más Pero mirad Qué bonita está Qué rosa Vale, aquí veis bien Se ha puesto todo el líquido Rosa Fucsia Súper chulo Tengo unas ganas de abrirlo Ya en el próximo vídeo la enseño Pero Qué guay El vicio es real si estoy desayunando Y estoy viendo algo en Netflix Hora de comer Y Recursos Yozas congeladas del supermercado asiático Las yozas que tengo son estilo coreano las dos Estas son de puerro Y estas de kimchi Y nada, a mí me gusta hacerlas como al vapor Porque en el microondas no me gusta cómo se quedan estas No sé por qué Se quedan como súper duras Da igual el tiempo que las pongan Entonces utilizo una olla de este tipo Ahí pongo el agua La pongo a calentar Y aquí encima voy poniendo las yozas Y por cierto en Corea esto lo llaman mandú No lo llaman dumpling ni yozas ni nada Por otro lado está haciendo a mi madre espinacas Y aquí tenemos el salmón Y como el agua ya está hirviendo Pues las pongo tal que así Cinco minutitos Y se hacen Y este sería mi plato al final Espinacas, salmón Me he puesto al final un poquito de arroz Y pues aquí tengo todos los dumplings He sacado también la salsa terilla aquí esta Que se la echaré a la espinaca Y esta es la salsa de soja que me utilizo Y ya está A comer Ya hemos terminado de comer Y ahora me voy a arreglar Porque vamos a ir a tomar un café y un postrecillo a algún lado Ay mi palmera la pobre Estas son las últimas Mírala O sea esta ha revivido bastante Pero esta Yo me he pedido un té chai Brownie para compartir Que mono el plato Y mi madre un cappuccino Hora de cenar Tocaba ensalada Porque si no se me iba a poner malo el paquete de brotes verdes Así que eso Lleva los brotes verdes Manzana Cherry Un poquillo de queso feta Sésamo Ya lleva el vinagre balsamigo Por eso está un poco marrón Y aquí me he hecho una salsita No tiene muy buena pinta Pero bueno Lleva tahini Limón Aceite de oliva Y sal Es la primera vez que la hago No sé qué tal estará Y aquí unos chili cheese bites Que me han dejado Que estaba a punto de irme a dormir Y no había grabado la despedida Y odio tener que grabar la despedida Como 800 días después Así que vengo aquí con todos mis potings Echados en la cara A despedirme Espero que os haya gustado mucho Este que como en una semana Menos el lunes Porque si llego a grabar el lunes Hubiesen muerto en el intento Supongo que os lo imaginaréis Pero no todas las semanas Como lo mismo De hecho esta semana Creo que no he comido legumbres Y así Lo cual es rarísimo en mí Pero bueno Hay de todo Ha habido como muchas comidas express Porque hemos ido con mucha prisa Esta semana Pero bueno Yo espero que os sirva Que saquéis ideas Que os haya entretenido Lo de siempre Suscribíos al canal Si no os queréis perder Los próximos vlogs Dadle a like Por aquí mis redes sociales Nada más Nos vemos muy 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 pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!